Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dete en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es del signo de Libra, cariño, ¿cómo estás corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones mi querido Libra. Carta guía, carta consejo, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Libra. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Me sale la carta de la fuerza, mi querido Libra. Está representado con el signo de Leo, está representado con la pasión y también cariño con el pensamiento. A lo mejor de repente tienes en tu mente a una persona, puede ser una amistad, puede ser una persona con la cual solamente ha habido algo pasional, o últimamente estás teniendo como un contacto, por decirlo, a través de los sueños, con una persona en concreto, pero siempre estás recordando a alguien, mi querido Libra. También representa ver claridad, o sea, darte cuenta qué cosa es bueno para ti, qué cosa es malo para ti, o simplemente tomar lo que es una decisión de superar obstáculos, mi querido Libra, ¿vale? Porque, dependiendo de las cartas que me salgan, puede cambiar lo que es el significado. Pero, como mensaje principal, lo voy a dejar lo que es en claridad, claridad, cariño. Voy a sacar más signos, vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, vamos a ver. Y luego me quedo solo con la carta guía. Me sale Tauro, o Virgo, me sale Aries, Cáncer, Virgo, uno más, otra vez Virgo, Escorpio, es esto. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver, mi querido Libra, iniciales. La letra I, otra vez la letra I, la letra U, la letra F, La letra G, tú relaciona lo que es en tu vida, mi querido Libra. Muy bien. Vamos a ver dónde se inclina el mensaje de la carta de la fuerza, cariño, con el tarot de la Niu. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Lectura bonus, esta carta. Me sale la carta del cinco de bastos, Libra. Está relacionado con el querer saber de alguien, corazón. Con una persona con la cual tú no tienes contacto, no hay comunicación. Porque si te das cuenta, aquí hay dos personajes que se recuerdan. Aquí hay dos personajes que están sufriendo. Pero sin embargo, ninguno de los dos se mira. ¿Te das cuenta? Ninguno de los dos dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Es como que hubieran discutido, como que se hubieran distanciado, como que hubieran perdido el contacto por alguna razón. Pero sin embargo, tenemos carta guía, la carta de la fuerza. A lo mejor tú, en esta semana, estás sintiendo su conexión o esta persona está sintiendo tu conexión. En esta semana lo estás recordando más, lo has soñado o algo te lleva a que tú pienses en ellos. Estás viendo, quizás, números repetitivos. Estás de repente escuchando la música que te recuerda a esta persona. Una película o una persona de repente te comentó de ellos. Por eso que se ha reactivado esa energía. Se ha reactivado ese contacto entre ustedes. Pero actualmente no hay comunicación, si te das cuenta. No se miran, cariño. Y aquí solamente está lleno de neblinas, lleno de nubes. Está en tu recuerdo, está en tu pensamiento. Esta persona también te recuerda, pero no hay comunicación. No hay. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen Libra. Ahora, vamos a ver, mi querido Libra, cariño, la carta de la reina de copas. Esta persona te piensa, esta persona te recuerda, esta persona le gustaría tener una oportunidad. Pero esta persona, cariño, si te das cuenta, aquí tiene como un escudo. No sé si lo logras ver. Quiere decir que se está cuidando su corazón. Quiere decir, mi querido Libra, que tiene miedos. Tiene miedos posiblemente a que si se pone en contacto contigo, las cosas no funcionan. A lo mejor de repente se complica peor las cosas. Se pone lo que es una barrera. Pero sin embargo, te piensa, te recuerda, te extraña. Pero son sus miedos. O pueden ser también tus miedos, Libra, a que a lo mejor tu vida se complique si tú te pones en contacto con esta persona. Pero aquí, cariño, yo lo que estoy viendo, Libra, yo veo que tú sufres en tu mundo y esta persona también sufre en su mundo. Yo veo, cariño, que aquí lo que les separa a ustedes es ego. Es ego, cariño o miedo. A lo mejor el miedo es tan grande que les separa totalmente. Porque aquí hay amor, aquí hay recuerdos, aquí hay sentimientos. A lo mejor lo has soñado. Pero sin embargo, el ego, el miedo, cariño, la inseguridad, mi querido Libra. Vamos a continuar. La carta del 6 de copas. Alguno de ustedes ha tenido un sueño con esta persona. Alguno de ustedes, cariño, te has levantado impresionado, impresionada. O ellos. También puede ser ellos. Porque aquí hay un personaje, Libra, que no puede conciliar el sueño. No puedes. A lo mejor puede ser que tú me digas, Richard. Sinceramente, Richard, yo no pienso en esta persona, ni sueño con esta persona. Pero hay algo cierto. Que yo me levanto mucho en la madrugada. Y no entiendo por qué. Me cuesta conciliar el sueño. No tengo problemas. Estoy bien. Pero no entiendo por qué me levanto en la madrugada. Porque hay una persona que te piensa, Libra. Porque hay una persona que prácticamente hay una conexión. A lo mejor tú ya no lo piensas. No lo recuerdas. Pero esta persona sí. Por eso que tú te levantas en la madrugada. Por eso que tú, cariño, te pones nervioso. ¿Qué me pasa? No estoy preocupado. No estoy preocupada. Todo me va bien. ¿Por qué lo sueño? ¿O por qué me levanto? Con esa sensación de ahogo, de tristeza, de querer gritar. ¿Por qué? Porque ellos, cariño, ellos te están atrayendo con la mente. Con las energías. Porque sale la fuerza, Libra. Sale la fuerza aquí. Vamos a continuar, corazón. Una cartita más. ¿Ves? La carta otra vez de la fuerza. En algún momento, Libra. En algún momento cuando tú te levantas y tú me dices, Richard, yo no pienso en esta persona. En ese momento, algo te recuerda a él o a ella. Pero no es porque tú estés pensando constantemente. No. Simplemente que es mágico. Es rápido. Libra. Aquí hay un recuerdo, Libra. Mira, cariño. Cierras con la carta de la fuerza. Siempre te llevan en su mente, en su corazón. O tú, de repente, siempre te preguntas, ¿qué será de la vida de ellos? Si ellos te recuerdan, te piensan, te añoran. Si un día van a coincidir, no van a coincidir, mi querido Libra. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Vamos a ver, Libra, 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 cariño. ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana? Libra. Dice, el arcángel Rafael, vivir saludablemente, come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Cariño, para aquellos que a lo mejor de repente están en su camita, durmiendo todo el día, ¿vale? Es cierto que tienes que dormir bien, pero ocho horas, nueve horas. Cuando sales del trabajo, ve al gimnasio, cariño. Necesitas cuidar tu templo, Libra. Últimamente te estás descuidando, mi querido Libra, ¿vale? O tienes mucha ansiedad y estás comiendo mucho. El arcángel Rafael recomienda que es una semana que tienes que hacerte chequeos médicos o simplemente cambiar tu rutina de vida. ¿Para qué? Para que tu estado de salud esté bien. Te recomiendo que hagas más ejercicios, ¿vale Libra? Estás un poco tenso, estresado, estresada quizás en el trabajo, la rutina, yo qué sé, cariño. Mira, eso también puede ser. O estás llevando a un extremo, cariño, tu vida saludable. ¿Cómo así, Richard? Vamos a suponer que tú eres una persona que eres full gym. Estás en el gimnasio todo el día. Sigues la dieta estricta, cariño. El cuerpo también necesita grasa. El cuerpo también necesita, cariño, calorías. A lo mejor tú quieres estar fitness, corazón, con tableta de chocolate, cariño, pero sin embargo te levantas cansado, débil, ya no puedes con tu vida. Ahora, entonces tienes que buscar un equilibrio, no lo lleves al extremo, mi querido Libra, cariño. O de repente eres una persona que en estos momentos dices, Richard, me siento mal físicamente, voy a pasar por el cirujano. Cariño, cariño, cariño. Quierete tal como eres, ¿vale? Quierete tal como eres, mi querido Libra. No lo lleves al extremo, me dicen, ¿vale? Recuídate, te están diciendo. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Tres grupos, tú vas a elegir uno de ellos. Tres grupos, tú vas a elegir uno de ellos, mi querido Libra. Vamos a ver. Tú vas a elegir uno de ellos, Libra. Vamos a ver, cariño, es una respuesta general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós y al universo. A ver, opción, opción uno, opción dos, opción tres. Siete segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un escorpio. Opción dos. La carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un leo o amistades. Opción tres. La carta del colgado es un no, un Libra, cariño. Ve tomando solamente lo que mejor suena para ti, mi querido Libra. ¿Vale, cariño? Vamos a ver. Hay alguien que tienes en tu mente, Libra. O puede ser que tú tienes pareja, también. Puede ser que tú tienes pareja, mi querido Libra, pero sin embargo, alguien te quita el sueño. Porque recuerda que te levantas mucho en la madrugada, cariño. Puede ser que tu corazón está compartido con dos amores. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Carta guía, carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Esta carta. Ay, mi querido Libra, ¿no será que estás en dos amores? Por eso que estás así un poco confundido, nervioso. A lo mejor ya tienes pareja, tienes relación, pero amas a otra persona o recuerdas a otra persona también. Bien, me sale la carta del caballero de espadas, cariño. Hay una persona, mi querido Libra, que está un poco a la defensiva. Hay una persona, mi querido Libra, que a lo mejor tú quieres arreglar una situación, pero esta persona, como siempre está con marisco, como que pone una barrera, Libra. Es una persona que puede ser que supere los 30 años, me dicen. Una persona, cariño, que tú notas que algo pasa porque no te mira directamente a los ojos. Esto puede ser en el amor, en el trabajo, en el proyecto. A ti te gustaría saber qué es lo que está pasando. Te gustaría que esta persona te aclare por qué se porta así de esa manera contigo. Por qué de repente lo notas un poco frío, indiferente contigo. Ha cambiado su carácter de esta persona. Libra, haz memoria, ¿vale? Haz memoria, porque esta persona, cariño, aunque te diga que no está pasando nada, en algún momento va a sacar las garras. En algún momento, mi querido Libra, puede ser que va a intentar hacerte pagar algo que tú ni sabes que es lo que lo has hecho. Pero esta persona está como resentido, resentida. Entonces, trata de hablar. Y si no, cariño, te recomiendo que te mantengas un poco distante. Porque esta persona, en estos momentos, siente como que tú eres el malo o la mala de la película. No es bueno estar así. No es bueno. Nunca sabes por dónde va a tirar. No vaya a ser que al final te traiciones. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? A ver, un mensaje corazón de las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Vamos a ver. Dice, escucha. Tienes el poder de atraer la paz a la tierra. El mundo cambiará y nuestro planeta cambiará a medida que cada ser humano cambie por dentro. Un ser humano inspira a muchos otros. Y los muchos otros inspiran a miles. Los miles inspiran a millones. Los millones inspiran a miles de millones. Y así es como traemos paz y armonía al planeta Tierra, mi querido Libra. Cadena de favores, Libra. Lo que tú obras, cariño, al final repercute. Es como el efecto mariposa. Cuando tú haces un bien, cariño, el resto también se contagia de tu buena vibra. Lo que tú siembras, cariño, se te devuelve, mi querido Libra. Entonces, si tú de repente me dices, Richard, en estos momentos estoy apoyando a una persona. Puede ser económico. Puede ser de repente por un consejo. Puede ser que le has brindado un espacio en tu casa. Y me dices, Richard, ¿estaré haciendo lo correcto? Dios te va a recompensar, Libra. Si ellos no lo hacen, los seres humanos, Dios te va a recompensar. Porque están viendo tu buena obra. Están viendo tu buena energía, mi querido Libra. Muy bien. Vamos a ver Economía Libra. Que Dios del universo me ayude. Economía. Vamos a ver Libra, Libra, Libra. Economía, cariño. ¿Qué me dicen? Me sale la carta de la reina de Aires, la carta del seis de fuego, del seis de agua, perdón, y la carta del cuatro de Aires. Cariño, tienes un proyecto o vas a hacer un proyecto, tienes algo en mente. Esta carta nos habla de proyectos, Libra. Y siento que estás ilusionada, ilusionado por ese proyecto. Siento que te da ganas, te da vida, te da vida, Libra. Te sientes muy bien con ese sueño. Vas a encontrar esa tranquilidad. Es como que me dices, esto es lo que yo tanto deseaba. Esto es lo que yo quería para mi vida. Este es mi gran sueño en el proyecto. Siento, mi querido Libra, que vas a hacer algo por tu propia cuenta. O si no, también, te van a llamar de un trabajo, una propuesta, en la cual, cariño, tú siempre lo has deseado. A lo mejor puede ser, yo qué sé, va a haber un ascenso, un aumento de sueldo, te van a poner en esa oficina que tú querías, te van a llamar de ese trabajo, y te vas a sentir bien. Es como que te vas a sentir recompensado, recompensada. Como que vas a decir, Richard, esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo deseaba. Gracias Dios, gracias Universo. Siempre tienes que agradecer a Dios, cariño, siempre. Dios es bueno con las personas que son agradecidas. Vamos a ver las características que Dios y el Universo me ayude. Libra, vamos a ver. Muy bien. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, puede ser que está lidiando con una persona de elemento aire. Oye, especialmente otro Libra, pero también puede ser Géminis o Acuario, ¿vale? Piel blanca, cabello negro, es una persona un poco impulsiva, impulsivo, me dice. Al margen del signo, es una persona que a lo mejor de repente, en su momento, es como que quería que tú hicieras algo. Porque es una persona que te dijo, lo quiero ahora y lo quiero ahora. Puede ser cualquier signo. Piel blanca, cabello negro, cariño. La carta del Tres de Oros. Hay una persona que quiere volver contigo. Una persona con la cual vosotros están separados, cariño. Esta persona quiere volver quizás por los hijos o simplemente, cariño, porque siente que hay una conexión entre ustedes. Piel blanca, puede ser que tenga barba, cabello corto, se peina por el costado, cariño. Tiene lo que es un hijo o una hija en común. Las mujeres, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Los hombres, cariño, posiblemente te traicionaron, pero sin embargo, quieren recuperar otra vez lo que hubo entre ustedes. Algunos de ustedes inclusive tuvieron lo que es un proyecto juntos o trabajaron juntos, mi querido Libra. Alguien quiere volver, corazón. Alguien quiere volver. La carta del Nueve de Copas. Posiblemente puede ser que esta persona que quiere volver, sea hombre, sea mujer, se está separando o se acaba de divorciar. Hay una persona que se separa. Hay una persona que se divorcia. Esta persona puede ser de elemento agua, pero también puede ser cualquier otro signo, cariño. Cáncer, escorpio, piscis. Esta persona, cariño, está dispuesto o dispuesta a dejarlo material con tan solo liberarse de la persona que tenía anteriormente para poder tener un contacto contigo. Físicamente es una persona gruesa, se pinta el cabello de algún color, una persona muy espiritual, elemento agua. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi querido Libra. Ahora, alguien te piensa, alguien te recuerda, alguien te añora, alguien está dispuesto, Libra, a dejar todo por ustedes. Lamentablemente el ego, el orgullo, les detiene, pero al final el destino se va a encargar de que ustedes vuelvan a coincidir otra vez. Te quiero, Libra. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo.